Bienvenidos chicos a Ramblin' Hockey, uno de los nuevos juegos que traemos esta semana y que me está divirtiendo, la verdad, tiene club, tiene de todo, se puede ir solicitando, es, bueno, Clash Royale versión hockey, más curiosa, más guay, la verdad que me ha molado, me ha molado, llevo 6-7 partidas y es que, lo vais a ver ahora, voy a echarme 3-4 partidillas, se gana y se pierde a la locura, o sea, mola, tenemos héroe y tal, ahí, del tirón, vamos a por el primer gol, y esa la hemos tirado mal, es costoso tirar algún héroe, le quitamos de en medio, no sé, ¿veis? el golpe, venga, coño, muévete un poco, este es el imán, este mola bastante, el torito, lo del torito mola un huevo, mire, 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 a golpearse entre ellos, uy, esa es la bomba, el señor la va a molado, le puedes hacer unos combos con él, venga, necesito, eso, aunque no quería conganchar a ese, venga, a ver, ahí, muy bien, muy buena, muy buena, vamos a tirar esto ya, hay que aguantar un poco, esto es parcial Clash, tienes que aguantar, pero, uy, con el torito, torito bravo, vamos a quitarnos a ese de en medio, el imán me la pela, el imán, espanda, me lo quita en medio, el tigre por aquí, hijo de puta, me la he colado, vamos al pasador, no hace falta un pasador, hay que aguantarle ahí, bien, aguanten, vamos torito, vamos torito, que no nos la metan, vamos torito, a por ese torito, uff, venga, ahí, aguanten, y fuego, no apoya, me la vas a tirar, hay que aguantar un poco, el toro no va a venir muy bien, sí señor, sí señor, toma ya, bueno chicos, como es, algo sencillito, dos minutos por partida, pim pam, rapidito, y a sacar puntos, algo fácil, la verdad, nada por otra, me gusta la bastante, porque, si enganchas aquí bien, a ver si me sale bien, ahí, puta mierda, se me ha salido bien, que no, que no, a este le vamos a tirar para allá, a este aquí para empujar, eso, sepáralos un poco, mierda, 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 bien, 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 uff, también hay tiradores, hay de todo, no, coño, muy bien, esa ya está tirada de más, aquí, esta puede que la perdamos, estamos jugando un poquito, vamos toño, toro, ahí bien, aguanta, a por ese torito, y está, coño, si, dispara todo lo que tú quieras, para acá, no tengo el toro todavía, otra vez, venga, dispare y gol, dispara, y yo, madre que le parió, y se me tiene que me muere, vale, si nos sale bien, no, ese no era el imán que le tenía que coger, y ahí sí, vale, torito, a la chavala que nos ha hecho aquí, este para acá, este para acá, el toro ya ahí me lo aguanta, y cabrón, mete una, pues eso no lo ha ventilado, vale, ahí, ahí, bien, 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 porque siempre me hace la misma, tío, esto es lo que no me gusta a mí, torito para lo que sea, está el cocodrilo que telita con él, necesitamos un 3, un 3, un 3, ahí, vamos, vamos ahí, vale, rapidito, también hay goles rápidos, y un poco de todo, aguanta ahí, aguántale ahí, aguántale ahí, aguanta, pum, venga, se doble, un empate ahí, bueno, rápido, este se le ha ido la partida, el toro, este que vamos a perder al otro, y venga, remontada y ganada, sí, hay que pensar un poco en el tiempo, un poco la partida, pero, el coco da para muchos chicos, venga, subimos otra vez división, posible nuevo rumble, el que nos dan un poco igual, yo creo que de momento, a ver, con lo que he empezado, estoy bastante bien, sinceramente, solo tengo, uno y dos, dos bichos más, de los nuevos, de los que te dan, no estoy usando nada, así, he quitado el cañón, el cañón está muy bien, porque realmente, se dedica a hacer daño, se queda ahí, pum, 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 para eso, prefiero el, mil veces el toro, vamos a francotirear un poco, pum, bueno, Razor, no, uy, quería haberlo enganchado, aguánchale ahí, ruedasela, venga, vamos ahí, que nos lo quitamos de en medio, duda ya nos sale, y ahí va, que putada chaval, vale, 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 el tigre, el tigre, y el tigre, a ver, que bueno, vamos a ahorrar un poco, vale, el franco, no, el tigre, el torito, porque vamos a perderle, el lovidio, ahí, pum, uy, que hijo, con suerte, mitad de en medio, coño, mitad, ah, sabía que me le iba a meter, joder, hijo puta, me la ha robado, espera que se la hago todavía, ve, mirad, ese es el tanque, ah, necesitamos un este, y este para el cocodrilo, no, esta me la hacen, esta me la hacen, si estaba visto, vale, si aguantamos ese ahí, agarrado, ya, ahí, si señor, mételo, mételo, hijo puta, toro, a por el perro, perro fiel, que ese no me cae bien, que ese no dispara, ese solo apoya, vale, mi perrito fiel, dispara, golea, vamos ahí, ese empate, si señor, si señor, que no, coño, aguantale, joder, vaya bailecito, me entienden, el toro, hay que aguantarle ahí, que nos deje disparar, no, a ver si me sale, ay, 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 pum, y que puta, dispara, dispara, mi perro, en tu puta madre, guachaval, que perro bien me la ha hecho, bueno, esto es lo que tiene, ganas y pierde, no, escúchame, te pierdes, si, un dinero, esto también, esto busca mucho dinero, son como los otros, pero no pasa nada, yo lo veo, ay, de aquí me puedo tirar una hora, dos horas jugando, pero con toda la tranquilidad del mundo, ya os lo digo, llevamos ocho minutos, y llevo cuatro, cinco partidas, o sea, mira, este es, ay, se me ha escapado, vale, pero le hemos hecho el daño, vale, si le doy aquí, se la paso al otro, y a la vez, ay, se le ha llevado al que no era, un puto cocodrilo, vamos a ahorrar un poco, toma, anda, bueno, esa me da un poquito igual, sácalo de ahí, es que está en todo el medio, coño, toma, por culo, el tigre, tigre, mi primo, al lobo, joder, chaval, ahí, ahí, pobre, uy, a Franco, y ahora vamos a sacar esto aquí, para algo rápido, vamos, vamos, coño, eres, uy, se ha que moverlo al otro lado, aquí, uff, si va a sacarla yo, viva, quita, quítasela, 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 lo quitamos de en medio, bombazo informativo, y gol del señor lava, venga, vale, no, 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 voy a sacar el toro, nada, me la tenía que hacer, eh, no, esa no es para ti, joder, chaval, me ha hecho un doblete, sí señor, sí señor, dásela, dásela, vamos, hay balada al toro, me cago en tu puta madre, espérate, espérate, se la hago, uff, pum pum, sí señor, tácata, eh, estás molantio, lo otro es, pucha, aquí es a saco, rapidez, venga, vamos, vamos a por otra, vamos a por otra, pollo, a estos pollos nos los cargamos, le hacemos pollo, el tigre rápido, bim, pan, bomba, bomba, aguántale mi tigre, aguántale ahí, con los imanes, me cago en todo, no sabes usar otra cosa, espérate, espérate, que todavía voy yo, tú ya no disparas desde ahí, va a disparar lo que yo te digo a ti, toma por culo, el toro, y este lo recoge, ahí voy, ahí voy, ahí voy, toma ahí, vamos ya, el del enamoramiento, este le odio, vale, sí, 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 me parece perfecto, porque vamos a meter el segundo, así bien rápido, cocodrilo, quítale, quítale, dispara, 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 dispara ahí al hueco, se lo ha escapado, nos lava, ese va afuera, pum, una polla, esta es mía del tigre, del tigre de chamberí, vamos ahí, el tigre, el panda, el tigre, el panda, el apoyo, y el ramble aquí, este disparo bueno, si se la quitan, si la meto yo ya con ese, me condecoro, chaval, a ver, aguántale, recoge ese, no, me la he enamorado, venga, toma, pásala ya, pásala ya, pasa, sí señor, vamos, fácil y sencillo, chicos, venga, rapidito, vamos, venga, vamos, vamos, chicos, partida tras partida, victoria, victoria, es franco ahí, venga, dispara, dispara, eh, muy buena, pun, dispara, disparo, puta, cago en tu puta, mala verga, cabrón, el panda ahí, la repilla, uy va, uy va, eso sí, una perdada, más ese, segundo gol, venga, esta está fácil, este, el torito para el panda suyo, y mi panda ahí, que aguante, y ahora, se acabó, facilito, venga, joder, no es por nada, pero, fáciles y sencillas, eh, dame moneda, uff, esa me ha gustado, me está subiendo a este, al melón, el melón la verdad me está gustando, porque ayuda, no es lo mejor, seguramente haya algo mejor más adelante, pero yo quiero el coste de ciclado más bajo, es lo que tiene haber jugado el Clash Royale muchos años también, ahí va, guau, qué cabrón, y, el panda, ahí va, eso es una trampa, eh, eso es una guarrada, tío, bum, vale, nos lo llevamos, este aquí haciendo el pollo, panoli, vale, el tigre, el panda los cojones, toma hostia, tigre, vamos tigre, vamos tigre, sí señor, está va para el panda, esta se ha llevado el panda, le di, se lanza muy lejos, el toro vivo, nada, tenía que meter, un torito, uff, hay que ahorrar un poco, vale, tengo el panda, no, el panda está muerto, eso para allá, un panda para allá, que se vaya por el panda, el oso, el cocodrilo fuera, no, va, chaval, qué suerte has tenido, perro, al franco, joder, joder, puta, cómo me tira el toro rápido, eh, míralo, pero ya más nivelado que yo, esta la tengo jodida, eh, estoy tirando por tirar muchas cosas, probásela y métele una, métele una, coño, por qué se lleva ese, yo no quiero a ese, hola, vale, vamos a meteros los dos, bien, ahí, espérate, pum, que me la iba a quitar de encima, vamos ahora, ahora, métela ahí, panda de adelante, el toro para este, eso, y el imán, el imán, el imán para cocodrilo, el imán para cocodrilo, y el tigre, el tigre remata, el tigre remata, el tigre me la remata, sí señor, se estaba viendo, lo estábamos viendo, la verdad que es jodido, lo seguimos en un momento, pero no es la que nos están pegando, venga, un poquito más chicos, un par de rondas más, y me pido, directo, para ahí, hijo de puta el palo, el tigre no va, el tigre no va, al tigre aguántale, 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 aguántale al tigre, aguántale, 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 me cago en la puta, puto tigre tío, guau, se me han escapado de la, vale, vale, el toro me da pela, necesito más, necesito más, chula, cabrón, iba a hacerla, vete a por el directo, directo, ese no sale vivo, vale, dale ahí, bien, pum, pum, dispara una de las tuyas, coño, me está tomando por culo, pesado, nada, me la hace, me la hace, lo hemos intentado, chicos, nos la hace, nos la va a hacer, cabrón, hay que remontar, eh, tírase para allá, para remontarla, dispara, golpea, coño, como te odio, tío, no, al osito, pum, el osito ya no vale, ese se va a tomar por culo, bien, hay que ahorrar, hay que ahorrar, me cago en el cocodrilo de los cojones, toma, el toro, el oso, vale, no, uff, ja puta, me la hizo, me la hizo, la ha jugado muy bien, tío, se nos ha ido un poco la barrida, me parece bien, no pasa nada, vamos a por otra, vamos, vamos, que nos vamos con una victoria, se acabó, el león, dale al león, que va a hacer, torito bravo, torito bravo, y va, quería haber hecho una rápida, pero, imposible, pum, pum, se me lo ha llevado, tío, eso no vale, bueno, a ver, aguantemos, vale, engancha, que cabrón, me la contrarresto, bueno, te vamos a contrarrestar así, vale, eso es muy bueno, al toro, al toro bravo, toro contra toro, nivel 6, aquí la gente paga un pastizal por el juego, y al al tigre, pam, pam, dama un 2x1, a tu casa, ala, bueno, ya habéis visto la funcionalidad que tiene el juego, está bastante curioso, un Clash Royale, versión hockey, más rápido, más deseoso de jugar, la verdad, para mi gusto, se piensa la estrategia, se lucha y se gana, unas cuantas copas hemos subido en estos 20 minutitos, y unas cuantas más, eso que habremos subiendo al cabo de la tarde, mañana y pasado, si queréis algo un poco más del vídeo, y cosas de esas, no dudéis en comentarlo, y todo lo demás, así que chicos, un saludito a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo, de Rumble Hockey, bye bye.